¿Tenemos ya ese contacto, Kenet? Nos regresamos con la familia... Sí. Con la familia Ochoa Vargas. Mira, Oksana Maricel, en las alturas de Vía María del Triunfo, ¿cómo es que los operadores de gestión de riesgos de la municipalidad de Vía María del Triunfo están tratando de solucionar esto, no? Este furgón, en pocos minutos, va a ser remolcado. Están con las sierras eléctricas a la distancia y en la madrugada casi acaba con la vida de dos menores de edad, de padres de familia y una señora que se está batiendo en la unidad de emergencia del hospital María Auxiliadora, una señora de la tercera edad. Estamos con el padre de familia que se salvó de milagro. Señor Vladimir, ¿estaba durmiendo? No, sí. O sea, que yo estaba en el trabajo, que trabajaba en la noche. Me llamaron a las cuatro de la mañana y me preguntaron, entonces mi señora me llamó, ¿no? Ha pasado accidente, carro tal, tal, tal. Entonces, esas cosas han pasado. Cuando he llegado ya estaba todo. Estaba mal mi suegra, está mal mi hijita, también está un poco mal. Todo está mal. Acá yo pido el... O sea, que el carro tiene el nombre de... El nombre de gas, cálida. Entonces, yo acá pido el... Hasta ahorita, de cálida, NICE no viene. O sea, que NICE no es responsable acá. Hasta ahorita no han llegado NICE a decirme nada, o responsable, o hacer cosas. Hasta ahorita nada. Y yo ahorita pido el... Empresa Gas Cálida, el director, Martín Mejía. Estoy pidiendo a él, yo... Que venga y se haga responsable la empresa de capitales colombianos, ¿no? Porque, Maricel, te comento que los dos... El chofer y su acompañante, ¿no? Efectivamente, se movilizaban en un carro que sería de la empresa cálida. Kenneth, permítenos... Y no se encarta que ellos hay un vehículo de forma indebida. Vamos a ver la cámara, sí. Mostrar esas imágenes a toda pantalla, las del interior de la vivienda. Porque eso es impactante. Vamos con esas imágenes a toda pantalla, porque desde ahí es que este señor dice, es un vehículo que, claro, tiene ahí como si fuera de la empresa cálida, pero también de alguna otra. Entonces, habría que determinar si realmente le corresponde o no a esta empresa y asumir responsabilidades. Pero vean las imágenes de cómo quedó el interior de la casa. Todo destrozado. Estas son las camas en las que estaban descansando los niños. Era de madrugada. Estaban durmiendo. Y quedaron así de expuestos ante el peligro de que caiga un vehículo. Imagínense usted descansando en casa y el techo empieza a ceder cuando ve una minivan que casi, casi queda al interior del dormitorio. Pero no solo del dormitorio. Vean lo que ocurre también hacia el lado de la cocina. Todo destrozado. Una de estas piedras cayendo sobre uno de estos pequeñitos. Sobre la persona de la tercera edad que entendemos ha tenido que incluso ser trasladada, ser internada. Vean ustedes cómo se ha quedado ahí. En plena habitación, cuando los pequeños estaban durmiendo. Kenneth, esas son imágenes que nosotros hemos podido ver desde el interior de la vivienda y es por eso que imaginamos la desesperación de este hombre por dos cosas. Que nos cuente exactamente cómo está su suegra. Parece que es la que ha tenido mayor complicación. Y cómo va a ser porque las pérdidas, los daños materiales son enormes. Así, caballero, ¿cómo está? Por supuesto, su familiar, la señora Vargas, más de 60 años tiene y ya está en el Hospital María Auxiliadora. Sí, ahorita que probablemente han llevado en la mañana y hasta ahorita están haciendo todo posible. Y hasta ahorita, como se llama, el resultado no sale todavía. Están chiqueando y están ahí todavía. ¿Va a ir a la comisaría una denuncia penal y va a exigir una indemnización? Sí, sí, voy a denunciar personalmente a él, como se llama, el responsable de Cálida, como se llama el nombre, Martín Mejía, a él voy a denunciar en la comisaría. Bueno, se habla del gerente general de esa empresa colombiana, pero los choferes, Maricieles, tenemos la información, tenemos la información, Maricieles, que los choferes, ojos, son de la zona, son de Villa María, una zona muy cercana. Así es que habían usado el vehículo en la madrugada para pasear y uno de ellos, según el testimonio de la familia, habría ingerido bebidas alcohólicas. Así que toda investigación, esperamos a la policía, por supuesto, mientras que la grúa ya está, Mariciel, ya está la grúa lista para el trabajo técnico que se va a hacer para remolcar esa unidad pesada que por poco hoy asesina a una familia entera que estaban durmiendo. Hay otro logo de PA Perú, así que las investigaciones van a tener que corresponderle a la Policía Nacional exactamente quién va a asumir esa responsabilidad, lo que tú nos comentas, el chofer que coge un vehículo que tal vez ni siquiera es suyo o es de su trabajo, simplemente quiso dar un paseo durante la madrugada y termina en esta tragedia que pudo haber sido incluso peor. Así que, por supuesto, vamos a estar, Kenneth, ampliando también todos esos detalles, sin duda, en Wilax Noticias. Gracias, Kenneth.